Música Hay la despache Bueno, señorita ¿Se viene la última etapa de la titanesa? Si antes de empezar te hubieran dicho que llegaríamos el último día que estaríamos enteros que nos habríamos reído que habríamos ganado dos etapas que iríamos segundos que no nos habríamos hecho daño ¿Te lo hubieras creído o no? Sí, pero me lo hubieras creído Pues no estoy sincera hoy pero vale la pena vale la pena esa experiencia vale la pena vivir una cita antes de ser que aunque pobre chiquiente que sea es algo que uno nunca va a olvidar y el todo mi solo está genial y muchas gracias a ti por esa compañía es mutua es mutua así que lo hemos hecho muy fácil nos lo hemos pasado muy bien hemos disfrutado mucho y es la primera de muchas así que a por ello ¡Viva la verraca colombiana! ¡Viva la verraca! ¡Viva la vera! ¡Viva la vera! ¡Viva la vera! cuando estábamos en el día 1 parecía imposible que ya se acabaría esto pero ya está ella se acaba la verdad es que es muy duro pero también es cierto que los días pasan rápido sí pero bueno no te das cuenta y volver a estar encima de la bici tragando polvo oye llevas cuatro ya y varias victorias vas a volver o no pero no te voy a engañar ahora no es un buen momento y sí y 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 no había pedra grosa, no sé en qué me he enganchado hostia chavales, salvada guapa porque vamos por una zona muy pedregosa yo creo que, no sé tío, me ha dado la sensación que era el pedal derecho que al estar abajo se ha enganchado con una piedra porque lo suyo, para que se me levantara tanto de atrás tiene que haber sido la rueda de adelante pero no he visto ninguna piedra grande adelante, ¿sabes? la han enganchado con una piedra por detrás y que ha hecho un saltar para arriba ah, por detrás, ¿eh? es que he visto que saltaba y digo, pero si no la he visto por delante la ha saltado mucho flipa no, no, yo me he visto con el culo al aire y girando el manillar, digo, uh y... hostia, salvada buena ¿que la has visto también o qué? ¿pero y qué ha pasado? ¿pero para adentro o qué? hostia, porque por delante no la he visto no, 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 de la carrera y se me ha aixecando la rueda de detrás, tío va, que te ha quedado la rueda que te lo... uff hostia, no, no, m'he visto aterrissando, ¿eh? sí, claro la velocidad, te la vi si te ha salvado sí, si arriba una más lenta de la foto yo 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 go yo 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 Tranqui, tranqui, tranqui No, hombre, no Me debe una cerveza, eh Ahí te empuje de hombro, eh Si solo es una mosca Ojo bajadito, térmico aquí Izquierda, grande Izquierda Derecha Ahí, a perseguir A perseguir ahí Venga Ahí se va un grupo con Nuria y con Edu Han dejado a Melchó por atrás Y aquí tenemos a Mónica y a mí Estamos a 20 segundos A 20 segundos, han coronado muy fuerte Vamos, vamos, vamos Ahí están tomando geles Esto quiere decir que van a intentar apretar ahora Hay que contactar antes de que no arranquen Bien Aquí está el grupo Bien, bien, bien Estamos llegando ahí al grupo Lo bueno es que han intentado arrancar solos Y ahí solos lo van a tener jodido Porque A nivel de mirar Ahora se gira Edu Ya ve que estamos aquí Yo creo que va A aflojar Ahora es viento de cara Vamos a entrar ahí A ese grupo Antes de que Nos vuelvan a arrancar Madre mía Otra Otra jugada de ajedrez, eh En el puerto han visto Que Yo estaba convencido y pam Han intentado ahí Grande, Moni Bien, muy buena utilidad Bien, eh Bien, bien, bien Vale, ahí llegamos a la bebida Vamos a intentar que no Se nos vayan mucho Porque Si no Intentarán cargar Y irse Cargar y irse Entonces Tenemos que cargar rápido Y Arrancar con ellos Que si no Va a ser un problema Venga, avituallamiento 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Venga No Vale, tira, tira, tira Vamos con ellos Hostia Voy seco, eh No, hay que parar entonces No, vamos, vamos Vamos ¿Seguro? Sí, sí Ok Bueno Hemos Tirado el segundo avituallamiento Buah No han parado los hijos de perra No han parado Van a ir hasta el final Sin recoger agua Y yo voy seco Ahora no pueden enterarse Que yo voy seco Porque si se enteran Que voy sin agua Van a apretarnos todavía más Entonces Buah Bueno Señores 40 kilómetros sin agua Qué jugada, loco Qué jugada Se han pasado El segundo avituallamiento Sin cargar agua En el primero Ya no habían cargado Uff Esta sí que no me la esperaba, eh Buah Menudo mazazo, chaval 40 kilómetros de etapa Y el jabalí lleva ya 10 kilómetros sin agua Venga Bueno Han jugado bien, eh Esta no me la esperaba Me esperaba todas Menos esta Cuando he visto que en el primero No paraban Digo, vale Estos que paran en el segundo En el segundo cargarán Y en el tercero no pararán Entonces estos cabrones No pararán Ni en el segundo Ni en el tercero Hijos de puta Nos la han liado Nos la han liado, chaval Oh Qué buena, tío Cómo nos la han liado Cómo sabían que hoy Íbamos a rodar juntos Cómo sabían de cada etapa Que el jabalí cada día les dice Eh Yo ya voy seco Oh Los la han liado Loco Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Va Va Somi Dale, dale, dale Dale, dale, dale Hemos arrancado A dos de nota No sé si es demasiado pronto ¿No? Puto menos Ojo que el tiempo que junto es el de ahí, ¿eh? Que el tiempo que cuentas es el de ahí, ¿eh? Peleando, ¿verdad? Uh Peleando En esta Tercera etapa Uh Uh Vamos Uh 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 Vamos 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 ¡Vamos Voilà, vale, 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 vale! se está poniendo esta meta Valentín San Juan también, abrazando a Félix Jesús García también siguiendo con esas piedras felicitando a todo el mundo Santi, qué emoción qué alegría hoy fue su soltado al resto hoy es el día para Félix evidentemente para todos porque ese día no ha llegado han llegado Mónica Juliana Calderón y Valentín San Juan la primera etapa en dúo mixto